Desde una lata de refresco hasta muchas partes de automóviles están hechas con aluminio, un metal ligero pero resistente. Este es un material fascinante, así lo mencionó el doctor Daniel Marín, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Podríamos decir que es el más joven de los metales, como aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, en contra de otros metales, no se encuentra como metal en la naturaleza. Normalmente es en forma de óxidos hidratados y silicatos. En los marcos de ventanas o para envolver chocolates, el aluminio está por todas partes. Pero no siempre fue así. Hace solo 150 años era considerado como un metal precioso por el alto costo que implicaba obtenerlo de forma pura. El aluminio sigue siendo muy valioso en nuestros días, como explica el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, Ramón Beltrán. Una persona que tiene una lata en su mano de aluminio podría estar pensando que ese aluminio que tiene en su mano fue descubierto o extraído, mejor dicho, hace 50 años. Y lo tiraron, lo recuperaron, lo fundieron, lo volvieron a vaciar y otra vez. Y así infinitamente. El aluminio cada vez que pasa este proceso de reciclamiento solamente pierde menos del 1% de su volumen. No pierde ninguna cualidad física, no pierde ninguna cualidad química. Entonces 100% o 99% reciclado. Esto lo convierte en un metal precioso. La energía que se requiere para extraer aluminio es considerable. El costo de un kilo de aluminio primario viene a ser de los 60 pesos. Y el costo de aluminio recuperado anda a los 15, 20 pesos. O sea, hay una diferencia mucho, muy fuerte. Y lo más importante es el consumo de energía. Para obtener un kilo de aluminio se requiere la energía necesaria para mantener un foco prendido durante 500 días, continuos. Para obtener un kilo de aluminio. Esto nos da una idea de la cantidad de energía requerida para obtener este material. Por eso fue considerado en sus principios como una joya. En los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional experimentan de primera mano con el aluminio. Este es un horno de inducción. Le llaman este, digamos, de cierto tipo que vende la empresa porque tiene dos crisoles que trabajan alternativamente. Este está vaciando y aquel está preparando carga. También desarrollan proyectos para aligerar aún más este material, como explica el maestro Sergio García. Las esponjas de aluminio, las cuales básicamente es la aleación metálica, pero conformada en un entramado semihueco, el cual conlleva aumentar mucho el volumen, aligerando todavía más la capacidad que tiene la aleación misma. Es lo que se ha venido desarrollando. En grandes edificios o en los satélites que orbitan la Tierra, el aluminio ha hecho posible muchos avances tecnológicos. Ha hecho posible que los aviones consuman menos combustible. Al tener esta resistencia importante y ser muy, muy ligero, las industrias de aeronáutica han podido desarrollar turbinas con cuerpos, rotores de aluminio que antes no podían. Ya sé que sean mucho más eficientes en sus urbinas. En cuanto al peso, todas las aeronaves que conocemos son hechas de aluminio, bueno, hasta el carrito que va en el avión, es de aluminio, los asientos son de aluminio. En el teléfono o la pantalla donde estás viendo este video hay aluminio, un metal precioso de uso cotidiano. Con información de Pablo Hernández Mares e imágenes de Eric Gómez e Isaac Castruita, Notimex.